El 28 de enero de 2019, la provincia de la provincia, con la presencia del representante del Ministerio de Público Fiscal, el doctor María Hernández Uribe. ¿Misterio de Público Fiscal? Sí, ya. Diego Adeno. ¿Defensa técnica? El señor António. El señor diputado. Gracias, señor. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Documento, te acuerdas? 22, 697, 672. ¿Dónde vives? En tabla, 1672. ¿Qué va a ver? Juan 22. ¿Con quién hay veces? Con mi abuelo. ¿Qué edad tiene que haber? En 16, la gestión. Bueno, el señor Cristina, ¿a dónde vives? ¿Qué edad tiene que haber? ¿Qué edad tiene que haber? Y la primera vez, la sentencia de la autoridad del señor Rodríguez y el señor Rodríguez. ¿Qué edad tiene que haber? ¿Qué edad tiene que haber? su señoría la ministra de Cúpila es un momento a la espera de las pérdidas no, 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 no esperamos las pérdidas